La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Dueño Rey del Universo, cómo puede ser posible que busques mi amor Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, cómo no te voy a adorar De los días yo te pido, que el día cuando tú me llames, que sea como hoy Para mirarte los ojos y poderte decir, cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días